Lamentamos la noticia de lo que ocurrió en el estado de Oaxaca, sin duda que esto suma atención a las manifestaciones que se pueden realizar en los estados y más con los resultados que pudimos apreciar. Sin embargo, en Durango la relación que existe entre los maestros y las autoridades es civilizada. Mentiría si digo que es cordial, pero se ha mantenido el diálogo, así lo afirmó Héctor Vela Valenzuela, secretario de Educación en el estado. Sin duda lamentamos la noticia que los propios medios de ustedes consignaron estos días en el estado de Oaxaca. Aquí en Durango nosotros no hemos dejado de tener una comunicación eficiente, una comunicación fluida con ellos, en el entendido de que en ocasiones no es fácil, puesto que pensamos completamente diferentes, tenemos un concepto completamente distinto de lo que es la reforma educativa. Sin embargo, hemos tenido una actitud muy, ambas partes, muy mesurada y que en estos momentos sin llegar a ser mentiría si dijera que es cordial, pero finalmente ha sido civilizada y estamos dando causa a los distintos planteamientos de ellos. Como ustedes saben, este mes de julio ya tomamos la determinación sobre quiénes pudieron eventualmente ser justificados y quiénes no. Y bueno, ya entraríamos en la fase de determinar con base a la ley que es lo que va a proceder. Sin duda alguna que sí, y más con los resultados que pudimos apreciar. Sin embargo, repito, nosotros ya después de aquellas enormes marchas, después de aquellas grandes movilizaciones, hoy hemos visto que al final de cuentas una cantidad importante de maestros ha venido reconsiderando y está de alguna manera con disposición de sujetarse a la normativa de la reforma. Y es que esta es una normativa que es obligatoria, es decir, a nadie se le ha dado la oportunidad de hacerlo voluntario. Es obligatorio porque dice una ley, es como si alguien dijera a mí no me gusta pagar impuestos, pues no, yo creo que a nadie, pero lo tenemos que hacer porque es por ley. Esta es una circunstancia que quizá sea un símil muy grotesco, pero finalmente eso es el cumplimiento de la ley. ¡Suscríbete al canal!